¡Largaron el premio King Kong! Sale a hacer la delantera el 5 Master Race y con ventaja sobre el 4. Grandurken lo empareja y pasa a comandar en la tercera ubicación. Abierto lo hace el 7 Epic Way más abierto el 11 Ilustrado. En la quinta colocación lo hace el 9 Cazador Marino. Por dentro lo hace el 1 Candy Matter. Descontado los primeros metros de la competencia en busca de la señal de marcatoria de los 1000 metros. Mitad de Codó se cortó en la vanguardia el 11 Ilustrado con Juan Villagra. La sacó 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 Epic Way. En la tercera ubicación el 10 Don Rocky. Cuarta colocación mueve el 5 Master Race y quinta colocación queda por dentro el 4 Grandurken. A terreno muy abierto el 12 Tokio está en la tercera colocación. Desde el fondo lo hace el 9 Cazador Marino en la parte final del Codo. Recta final de la décimo cuarta del día. 600 metros para el disco. En la vanguardia está el 11 Ilustrado. Mantiene ventaja sobre el 10 Don Rocky que se lanza sobre el puntero. En la tercera ubicación el 12 Tokio. Se descuentan ya los últimos 400 metros para el disco. Siempre el 11 Ilustrado en la vanguardia. Mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el 10 Don Rocky que insiste en la tercera ubicación. Pasa el 3 Conde Croti. Último 250 metros para el disco. Se achica la diferencia. Siempre el 11 Ilustrado con ventaja sobre el 10 Don Rocky. A la tercera ubicación el 3 Conde Croti. 120 metros para el disco. Se va a imponer el 11 Ilustrado. Saca ventaja a pocos metros. Se impone el 11 Ilustrado. Tres cuerpos de ventaja sobre el 10 Don Rocky. Y cruzaron el disco.